17 presidentes regionales y 27 alcaldes de distintas partes del Perú llegaron hasta la presidencia del Consejo de Ministros para reunirse con Salomón Lerner-Guitis, con el objetivo de tratar temas relacionados al gasto en los proyectos que se ejecuten en sus jurisdicciones. Además, las autoridades dieron a conocer sus inquietudes y demandas. El presidente de la República, Ollantumala, también participó unos minutos de la reunión. Tenemos toda la voluntad del mundo de trabajar con ustedes, de la mano, colaborando, sin entrar a temas de carácter ideológico, sino al tema de lo que nos ha pedido el pueblo. El pueblo nos ha puesto acá a trabajar y eso lo vamos a hacer. Hemos concordado con los presidentes regionales y con los alcaldes de las necesidades que tenemos, algunas dificultades que hemos escuchado de parte de ellos para que este gasto sea oportuno, eficiente. Hemos tomado de una nota para conversarlo. Básicamente, ustedes podrán entender que es parte de los controles y fiscalizaciones del Ministerio de Economía y Finanza, pero vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que ellos se vayan superando. Ante el pedido del Ejecutivo a las autoridades regionales y locales para que el gasto en los proyectos sea eficiente, algunos de ellos se pronunciaron y sostuvieron que apoyaran la propuesta. Hay además un compromiso muy, muy serio para que además de contribuir con eficiencia y con toda honradez a la ejecución del gasto y a la aceleridad y velocidad con que efectuemos los procesos para el gasto público. Todos estamos de acuerdo en que vamos a trabajar rápidamente, fuertemente, honradamente por el desarrollo del Perú. Por su parte, el secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, Manuel Danmer, anunció que en la reunión también se convocó a las Juntas de Coordinación Interregional, con el objetivo de realizar proyectos en común para lo cual se ha hecho un cronograma de viajes al interior del país, los cuales serán dirigidos por el presidente del Consejo de Ministros. Creo que ha habido un acuerdo que ya está en camino, las Juntas de Coordinación han precisado las fechas. Se va a empezar la primera reunión de juntas interregionales en el norte, el día 21 de septiembre. Con la asistencia, puedo confirmarlo, del presidente del Consejo de Ministros y de los presidentes de todos los gobiernos regionales de la zona norte del país, que comprende también a San Martín, porque es una integración norte en una parte de la Amazonía. El 3 de octubre la Junta viajará a Cerro de Pascua, el 10 de octubre a Iquitos, el 19 de octubre a Moquegua y el 2 de noviembre se reunirán en Lima. Luis Giraldez, Clemente TV Perú Noticias.